Yo sé que tú quieres también Disimula pero no lo haces tan bien Déjame saber si más tarde quisiera irte Otra parte Porque yo sé que tú quieres también Yo buscándote la vuelta y tú buscando algo a ver Te pusiste bonita con ganas de joder Me siento bien pero Hoy conmigo te vas Baby la silla está reservada Y que está separada pues entonces Once, once y se nota Ya aquí te vas, ya te vas Tú lo sabes por eso fue que viniste preparada Mami chula, solo veo tu figura Hoy sé que te vas, baby Ya la suite está separada En el labio hay una llave a tu nombre Mami chula, a cualquiera en chula Y esto está cuadrado, fuma que el humo circula Yo te haría par de hijos, dime cuándo bula Yo me pego y tú estás caliente, deje echar te culan Te veo brillante, tú siempre brillando Abriendo la discoteca, la estás cerrando Baby, te ves bella, hasta bella que ando En el garaje tengo una flota, estoy flotando Y si tú subes, yo llego a la nube Baby, tú buscas ya pude que ya te estuve Tienes pan de tatuajes pero te lo cubre No vas al gimnasio pero tienes la uve Hoy conmigo te vas Baby la suite ya te reserva Y si estás separada, pues entonces se dan, se dan, se y se nota Que aquí te vas, me va Tú lo sabes, por eso fue que a mi ni te prepara Ey, mami chula, solo veo tu figura Y hoy sí que te vas Ay, baby, ya la suite ya te separa En el obvio hay una llave en tu nombre Si tu marido no te quiere, hijo, suena Si piensas que se está testeando con alguna Entonces sí que vas a sentir la presión Pero esta noche tú no tienes que sentir presión ninguna Y la baby solo sale cuando está llena la luna El hotel está vacío y me llamaste que afortuna Andaba en busca de una nueva musa, de ver la confianza Te he visto perdida jangando y diría que por eso Me enganché de tu pez Yo, escuchando de aquí tienes el proceso Porque ya yo me enteré que tú aún sigues con él Y yo conservo la foto que te dije que borré Hoy conmigo te vas Yo, yo soy Iziona Yo, soy Iziona Yo, soy Iziona Yo, soy Iziona Yo, soy Iz denote Yo. Yo, soy Izriet